Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa, a nuestra señal, visita número 25. Damos gracias a Dios que nos permite este hermoso privilegio de venir a visitar la Madre de Dios, la bendita entre todas las mujeres, nuestra Madre, nuestro consuelo, nuestra compañía, nuestra intercesora. Y aquí estamos nuevamente amigos, bienvenidos, como siempre la invitación a usted para seguirnos y ofrecer tus peticiones a la Virgen Santísima. Ella siempre nos escucha y no se queda con eso, ella lo presenta ante su hijo Jesús, como ocurrió en las bodas de Caná. Lo habíamos dicho en otro programa, que Jesús le dijo a ella en las bodas de Caná, Mujer, ¿qué tienes hacia mí? Todavía no ha llegado mi hora. Es que el Padre Celestial tenía una hora, un tiempo, para que Jesús manifestara su poder en plenitud, el reino de Dios. Pero en ese momento se presentó una necesidad y la Madre de Jesús se acercó a ella, ya no tienen vino. Y luego María se fue a los que estaban allí, hagan lo que Él les mande hacer. La Biblia dice que llenaron tinajas de agua, hay bastantes tinajas de agua. Pusieron su parte, lo que les correspondía hacer, llenar las tinajas de agua. Luego Jesús hizo el milagro, convirtió el agua en vino. En este episodio podemos decir que la intercesión de María adelantó ese milagro. Lo mismo si en este momento vives una situación difícil, una enfermedad, alguna petición especial que estás pidiendo por un familiar, la conversión de un familiar, la sanación o cualquier petición que sea, sépalo bien que María, con su intercesión ante Jesús, puede hacer que se adelante ese milagro. Qué bonito, qué maravilloso. Con esa fe venimos entonces ante nuestra Madre Santísima, repitiendo lo que la Virgen de Fátima pide a los niños en donde apareció ella. Sí, señor, yo creo en ti, te amo, te adoro y espero en ti. Sí, pido perdón por los que ya no creen, no te aman, no te adoran y no esperan en ti. De esta forma pedimos a la Virgen Santísima por la conversión de todos los pecadores, por nuestra propia conversión, por nuestra propia salvación y por todas las peticiones que se van entregando durante este programa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre Santísima, te pedimos para que intercedas por el Papa, por la Iglesia, por los obispos, por los sacerdotes, las monjas, los seminaristas. Los misioneros, los laicos, los predicadores, hombres y mujeres que se entregan al servicio de los demás, los catequistas, los animadores de la fe. También, Madre Santísima, te pedimos para que intercedas por las benditas almas del purgatorio, por nuestra propia salvación, por nuestra propia conversión, y por aquella madre que siempre pide ante tu presencia la sanación de su hijo, por ese dolor de cabeza. También, por ese tumor de aquel joven que tiene también en el cerebro y que le ha provocado ceguera temporal. Creemos que Dios va a intervenir, creemos que Dios va a ejecutar su voluntad, gracias a tu intercesión, Madre Santísima. De igual forma, te pedimos a la persona, a la mujer, que va a ir al quirófano para un examen, para una operación en su corazón, para que Dios obre a través de los médicos y que ella sea un testigo del poder de Dios. Virgen Santísima, te lo consagramos también a ti. Te pido por la joven que tiene un problema en el cerebro, mal deformación del chari, que le provoca muchos dolores, muchos síntomas fuertes. También creemos que con tu intercesión Dios va a intervenir. De esta forma, creemos firmemente que Dios interviene en un milagro por la intercesión de nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias Madre Santísima, por tu compañía, gracias por tu intercesión, tómanos de la mano, llévanos ante Jesús, queremos hacer la voluntad de Él, queremos adorarlo, queremos honrarlo, queremos que la palabra de Dios eche raíz en nosotros, y ser testimonios vivos de que Dios vive y Dios es poderoso. Podemos cantar contigo, María, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque Él ha hecho grandes maravillas en mí. Gracias Madre Santísima, hoy y siempre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias amigos, por continuar en este proceso, en esta visita, esta es la visita número 25, damos gracias a Dios, siempre avanzando, y no nos ha tocado lluvia, la verdad, en estas visitas, hemos tenido siempre, hemos tenido día despejado, pues gracias también a todos estos detalles muy bonitos, tenemos la invitación a usted, a promover la devoción a nuestra Madre Santísima, a nuestros hijos, podemos invitarles a que hagan un Ave María diario, todos los días, y verán grandes cosas, o tres Aves María, o diez Aves María, o el Rosario completo, lo más importante es promover la devoción a nuestra Madre Santísima, ya que ella es quien llevó a Jesús en su vientre, quien dijo sí al proyecto de Dios, y gracias a ese sí, recibimos la salvación, porque Cristo nació, y murió en la cruz del Calvario, y resucitó al tercer día, y está sentado a la derecha del Padre, para luego venir con gloria, para juzgar a vivos y muertos, es lo que decimos en el credo. Gracias amigos, que Dios les bendiga, déjanos tu comentario, envíanos tu petición, nuestro WhatsApp aquí siempre presente, lo dejamos aquí en pantalla, si Dios permite, y la Virgen Santísima, regresamos mañana nuevamente, gracias.